A dos años del ataque de civiles pro gobierno y policías del régimen de Nicaragua contra los estudiantes que se encontraban atrincherados en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua Unán Managua, la dictadura envió a sus fanáticos a celebrar desde el interior del recinto la llamada liberación de la universidad, que no fue más que el plan limpieza que dejó como saldo dos víctimas entre la noche del 13 de julio y madrugada del 14 de julio de 2018. Los delegados de UNEN realizaron una caminata acompañados de banderas del FSLN y posteriormente organizaron un zumbatón en las canchas deportivas de la universidad al ritmo de músicas partidarias. Un grupo de jóvenes y Susana López, madre de la víctima Gerald Vázquez, decidieron realizar un homenaje tras dos años de los hechos registrados en la UNAM. Menos de 10 personas se congregaron en ese punto para colocar una ofrenda floral en la Iglesia Divina Misericordia, cercana a la universidad, y aprovecharon para demandar justicia por los sucesos que iniciaron a registrarse en abril de 2018 por la crisis sociopolítica de Nicaragua. La presencia de estos ciudadanos llevó a que la policía desplegara al menos a seis patrullas a la zona para asediar el encuentro. La vocera gubernamental de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció en su monólogo en los medios oficialistas que, como parte de las actividades conmemorativas previas al 41 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, se elegirá a la Compa y el Compa Revolución, evento que será dirigido por la juventud sandinista en todos los municipios del país, actos que se harán en medio de una emergencia sanitaria por el COVID-19, y esto mientras el mismo régimen ha asegurado que este año será innovador, porque festejarán el 19 de julio con eventos virtuales. Sin embargo, a los JS los siguen tirando a la calle, exponiéndolos al contagio. El director de Radio Camuapa, Juan Carlos Duarte Sequeira, relató a través de su emisora los momentos difíciles que pasó tras haberse contagiado de COVID-19 junto a su familia, incluyendo a un bebé de dos meses, un niño de tres años y su esposa. Todos están bajo tratamiento médico y el bebé estuvo internado por presentar una infección intestinal. Duarte tiene afectaciones por asma y eso lo llevó a que su sistema respiratorio se viera aún más afectado, pues su saturación bajó del 90%, lo que lo obligó a requerir oxígeno artificial. Actualmente, la familia del periodista está en su etapa final de recuperación. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Marlin Balmaceda.